Hoy en el canal analizamos a uno de los jugadores con más talento del baloncesto de la Liga CB. Yannick Enxosa, el pivot de Unicaja de Málaga, ha llegado para ser una realidad desde sus primeros pasos en la Liga. Y hoy en el canal vamos a analizar con imágenes cómo juega, cuáles son sus puntos fuertes y su margen de crecimiento. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Yannick Enxosa y eso es hablar de talento, de calidad, porque vamos a hacer un vídeo muy especial de esos que os gustan mucho donde mezclamos opinión, análisis e imágenes. Así que vamos a disfrutar todos juntos de este jugador, Yannick Enxosa, que si no lo conoces te tienes que quedar aquí porque es un jugadorazo, es una pasada. Es una de las grandes noticias, de las mejores noticias, no solo de Unicaja, sino de toda la Liga CB por el impacto inmediato que ha tenido. Y si lo conoces, pues vas a ver un poco la visión de este jugador, por dónde pueden ir los tiros en cuanto a su mejora, en cuanto a talento, física, bueno, algo, yo creo que va a ser un vídeo muy interesante para disfrutar todos juntos y compartirlo. Así que quédate hasta el final del vídeo y comenta al final del mismo qué es lo que te parece, Yannick Enxosa. Antes de ir con el análisis y contaros su historia, darle las gracias a Basket Cantera que me ha permitido poder tener imágenes de este jugador en los últimos partidos que se le han visto porque es un jugador que ahora os explicaré con una historia muy particular que en el último año ha jugado muy poco hasta verle ya debutar en la Liga CB y vamos a poder analizarle perfectamente gracias a ellos. Ya sabéis que es un canal especializado en el baloncesto de formación, baloncesto de cantera, que tenéis por cierto el enlace en la descripción, que tiene de todo. Highlights, partidos completos, podéis visitar a Estrellas del Futuro, ver cómo eran esas estrellas actuales en el pasado, bueno, una gozada y siempre están actualizando contenido, así que yo os lo recomiendo 100%. Además van a llegar sorpresitas con ellos en los próximos días o semanas, así que yo os invito a que estéis muy atentos a los dos canales y que suscribiros. Bueno, vamos con la historia de Yannick Enzosa porque es tremenda, tremenda. Debuta con 16 años y 10 meses en la Liga CB, pero hasta ahí la historia es espectacular. Él nace en la República del Congo, empieza jugando a fútbol hasta que un cazatalento lo descubre y lo pone a jugar a baloncesto y muy poco tiempo después acaba firmando por el Estela Azzurra en Italia. Y es cierto que es un jugador que según llega la rompe, que llama la atención por sus condiciones físicas, es un jugador que ahora mismo casi mide 2'10 por la velocidad en la que se mueve sobre la cancha, por lo contundente que es, por su capacidad que es como una esponja de aprender y día a día ir mejorando su juego y sobre todo por una cabeza que le convierte en un jugador privilegiado para su edad. Está en cifras de debuts históricos con Luka Doncic, Ricky Rubio y eso no es casualidad. Eso evidentemente hay que dejarlo claro, veremos cuál es su futuro, pero su presente actualmente le sitúa entre los mejores debutantes de los últimos años en la Liga. Decía antes que no se le ha visto jugar mucho, porque este jugador cuando traspasa o cambia desde Italia a Unicaja de Málaga, la FIBA por temas de transfer y fichas le tiene durante una temporada prácticamente sin jugar. Solo le vimos jugar en un campeonato de la Euroliga que promueve y que se le vio jugar realmente bien, que dio un rendimiento tremendo y lo vais a ver aquí en imágenes, pero la verdad que el resto no se le pudo ver y cuando se arreglaron los trámites, pago de 25.000 euros por parte de Unicaja de Málaga, que le va a salir barato a la vista del nivel de este jugador, pues llegó la pandemia y le dejó sin jugar. Pero Yannick Ensocia es una mezcla de muchos jugadores diferentes. Es difícil poner una comparación con este jugador, porque puede tener un físico que mucha gente le pueda recordar a esos pibos modernos, tipo Rudy Gobert, muy delgaditos, muy altos, muy espigados que corren bien la cancha, pero no es ese perfil de jugador. Puede recordarle a jugadores más valientes de cara al uno contra uno para jugar de cara, que puedan generarte ventajas, que sean más bajitos, tipo, por ejemplo, Darío Salic, que son jugadores más creativos, pero tampoco es ese tipo de jugador. Para mí es un perfil que de momento yo no he visto, que no conozco. Incluso hay gente que me dice, ¿se parece a Anthony Randolph? Pues tampoco, aunque físicamente se pueda dar el parecido, además los dos son zurdos. Así que yo te invito a que sin conocimiento previo o sin fijarnos un estereotipo previo, trates de analizar cómo es este jugador, porque sinceramente he visto muchos jugadores a lo largo de mi etapa como periodista o aficionado al básquet, y este es de los más especiales. Tiene algo que llama muchísimo la atención. Su debut contra Andorra gana en el partido, y gracias a él, evidentemente, porque hace un partidazo, anota 10 puntos, no se equivoca, coloca dos tapones, juega los minutos calientes del partido, es una pasada. Hace muy poco tiempo también contra Valencia tiene un impacto brutal colocando muchos tapones. Bueno, es que es un jugador que ha llegado y se ha instalado en mi caja, y parece que lleva un par de temporadas ya, y no es ni senior, está en etapa junior, o sea, que la verdad que merece la pena. Así que vamos a hacer un cambio de cámara para empezar analizando uno de sus aspectos de su juego, que es el tema de la intimidación. El tapón, cómo juega por encima del aro, porque es un jugador que lo hace también, es solo por altura, es simplemente colocación, es una mezcla de las dos cosas, pues vamos a hacer un cambio de cámara y analizamos cómo es intimidando a Yannick En Sosa. Vamos por la primera acción de tapón, muy sencilla, pero muy poderosa y contundente, la que hace aquí Yannick En Sosa, y esto es lo que os comentaba con la Euroliga, en ese torneo que jugó en Valencia, le veis ahí actuando, qué bien llega en la segunda ayuda, buen trabajo de su compañero con los brazos en alto, y él es un jugador que tiene tácticamente la lectura para poder colocar ese tapón. Otra acción muy similar, es un jugador que lee muy bien e interpreta lo que hacen los compañeros, y ahí lo veis colocando un tapón tremendo. Vais a verlo repetido, pero es un jugador que aúna esas condiciones físicas, y evidentemente con el olfato, para intuir qué es lo que hace el jugador. Ya lo habéis visto, es cierto que tiene unas condiciones físicas espectaculares, pero que también el timing, la lectura, dónde está la ayuda, bueno, la verdad que es un jugador que en ese sentido se mueve muy bien, pero la gran duda con este jugador es el apartado ofensivo. ¿Es solo defensa? ¿Es un jugador que simplemente tiene un talento defensivo muy bueno en base a su físico, que seguramente sea la crítica principal, que habrá gente que seguramente se le ocurra? Pues ya te digo que no. Y creo que ver este segundo clip de vídeos, donde vamos a analizar cómo juega, sus situaciones de poste bajo, si juega de cara lara o lo contundente que es, su buen juego en transición, creo que te va a aclarar muchas dudas. Así que vamos rápidamente con ese análisis de cómo es en ataque Yannick En Sosa. Si fuéramos a lo sencillo nos quedaríamos con que En Sosa hace esto, machacar, pero es que es mucho más y lo vais a ir viendo en este análisis. Ahí lo veis, primero, jugada en transición, finaliza muy bien a dos manos actuando como trailer, pero aquí llega lo verdaderamente importante, se pone de cara tras iniciar de espaldas en poste medio y es capaz de atacar, ahí le veis dejando ese ganchito muy difícil, en paralelo al tablero. Otra opción en la que ya veis que inicia, se pone de cara y decide jugar un aro pasado, todavía no tiene muy pulido técnicamente esas acciones, es diferente a Yannick En Sosa que le hemos visto ahora mismo en la Liga CB, pero para que nos hagamos una idea de las cosas que es capaz de hacer sobre una cancha. Por ejemplo, esta acción en la que él acaba con mano izquierda, recordemos que es zurdo y es muy difícil de parar, eso ya es un arma añadido, pero también puede finalizar con mano derecha como acabáis de ver. Y este detalle es muy importante, no baja el balón, que quien haya entrenado en formación sabe lo difícil que es esto que un jugador grande entiende y asimile que no te debe bajar el balón en ninguna circunstancia. Por ejemplo, una de sus acciones favoritas, atacar el aro para dejarla con un gancho desde más distancia. Ahí le veis, dejando el ganchito, superando por altura, deja el brazo muy alto. Seguramente el highlight más importante de su carrera antes de llegar a la Liga CB es este, pedazo de mate que coloca, sobre todo porque es una muestra de potencia física y de primer paso en una gran zancada para superar con esa salida y buscar el mate de una manera tremenda, incontestable el nivel de este jugador. Pero también sabe jugar cerca de canasta, aunque es un jugador liviano en cuanto a peso, para acabar con un ganchito en el centro de la zona. Puede jugar, por ejemplo, esta situación también, que es muy similar a las que habíamos visto anteriormente. Él tiene siempre la tendencia de pisar la zona, pero ya vais a ver que no es lo único que hace. Bien, situaciones de poste bajo. Fijaros cómo utiliza el cuerpo, los hombros, para girar y buscar acabar una canasta. Otra vez en situación de poste bajo, ante un jugador del Real Madrid en este momento, para, ¿qué es lo que hace? Ir pivotando, ganarse el espacio y atacar la izquierda, que es lo que se le da bien, pero también sabe utilizar la derecha, como vais a ir viendo en el vídeo. Buen movimiento este, que al final es muy rudimentario, pero acaba sacando el balón para meter dos puntitos. Y este, por ejemplo, yo creo que es significativo porque también ataca hacia el otro lado, aunque acabe con mano izquierda, no manda los cánones así, pero puede buscar la opción para finalizar. Otra acción muy buena, en la que se basa con el bote para ganarse el espacio y hacerse fuerte y sacar la falta y la canasta. Y seguramente esta acción también resume el potencial, ¿no? Busca poste bajo, no le da opción, se pone de cara, cambio de mano y fijaros lo que es capaz de hacer buscándose la vida para dar un pase a un compañero. Jugador con mucha inteligencia y buena cabeza. Y aquí está el margen de crecimiento de este jugador, en estos tiros, que es algo que todavía siendo junior es normal. Ahí es capaz de convertir y le vemos que tiene esa capacidad para incluso trasbote, en que no sea un bote muy ofensivo, poder meter la canasta. Y terminamos, después de este momento gourmet que hemos disfrutado con Yannick Ensoza, del rebote ofensivo, que creo que es una de las principales armas de este jugador y que en el básquet moderno, pues absolutamente es brutal y decisivo, porque te marca tus segundas opciones, te permite llevar al ritmo de un encuentro, te permite anotar canastas que nadie contaba con ellos porque tú luchas por ese rebote ofensivo. Y Yannick Ensoza tiene ese talento y creo que eso le hace algo especial. Por eso vamos a verle cómo actúa y qué diferentes situaciones es capaz de buscarse la vida para capturar rebote y anotar canasta. Vamos con el rebote ofensivo, que decimos que es una de sus armas principales. Cómo lucha ante dos jugadores para ganarse el espacio y poder anotarlo. Hace realmente bien, incluso aquí, en una versión más física, por encima del aro, machacando a dos manos. Un jugador de mucha potencia. Incluso en su propia acción, ahí le veis, como lanza, falla y es capaz de hacer un segundo esfuerzo para poder anotar. El Ensoza de a día de hoy seguramente acabaría en un mate. Pero aquí también le veis luchando contra otros jugadores y tiene ese recurso para pivotar y acabar encontrando el balón arriba. Y esa lucha en la que, por ejemplo, no busca el tablero y deja el ganchito, simplemente buscando el aro. Más situaciones. Por ejemplo, en el poste bajo, que bien se mueve para dar un pase a un compañero, que creo que es un detalle también interesante. Y quedarnos con esta acción en la que triangulan y él no baja la bola y es capaz de no. Pues espero que os haya gustado este vídeo, porque yo la verdad que he disfrutado haciéndolo una barbaridad. Yannick Ensoza es un jugador diferente, un jugador especial, que ojalá tenga un futuro igual o similar a jugadores de este impacto en su inicio de su carrera, como Ricky Rubio, Luka Doncic. Ojalá Tomanta Sabonis, que es otro jugador también de gran impacto al estar en la NBA y con etapa en Unicaja de Málaga, porque tiene para mí todo para poder triunfar. El tiempo lo dirá, su propia evolución, la confianza que tenga en Unicaja, todo, pero está claro que lo tiene, bueno, pues muchas posibilidades por talento, margen de crecimiento, físico y sobre todo porque esta oportunidad que se ha servido por los problemas económicos de la pandemia le ha abierto la puerta para ser un jugador fundamental en Unicaja de Málaga ya desde el primer momento de la temporada y tiene pinta de que no le van a poder quitar esa posición. Así que espero que vosotros aquí abajo en los comentarios me deis vuestro feedback, que le deis al like y que os suscribáis a este canal si os gusta el baloncesto, porque aquí hablamos de muchísimo básquet, que es lo que más nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.